Hoy en Cristina La exclusiva de esta noche Los protagonistas de la telenovela Cuidado con el ángel Entonces es mentira que ustedes están teniendo un romance En vez de hablar de las cosas bonitas Siempre se tiene que ir hacia el otro lado, es lo triste No, 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 no No es ese tipo de mujer para meterse en esos libros Pierdes mucho, pierdes muchísimas cosas Y Laura Cuidado con el ángel Oye Cristina, mejor dile cuidado con el diablo No Para sentarme era así Haciendo chistes Oye ¿Qué te está sobando? Lo sobo yo ¿Tú encontraste novio, mi hijita? No, pero me la he posado muy bien en la búsqueda Ya veo Juan Miguel, por fin te veo Mi hijita está esperando Bueno, hoy en una super bombazo exclusiva Los No Los actores no Las estrellas De Cuidado con el ángel Y mis primeros invitados tienen alborotado al público Desde los primeros capítulos de la telenovela Ella tuvo su gran oportunidad como Lupita en Rebelde Como Vasco en la telenovela Pasión Y hoy gozan del éxito que les ha dado sus roles de Marichuy y Juan Miguel San Román En Cuidado con el ángel Y no los voy a hacer esperar más ¿Están contentos? Yeah No los voy a hacer esperar más Por favor, silencio Bueno, es que nos encantaría Pero ellos vienen en bicicleta Y van un poquito retrasados Mejor entrevístanos a nosotros No Nosotros vinimos en limbo Entonces llegamos en el limbo ¿Qué fue eso? Bueno, ahora sí vamos a recibir con un fuertísimo aplauso A Maite Perroni Y a William Levy Bueno Siéntese por favor Tranquilidad viene de tranca Niños Bienvenidos Gracias, gracias Willy, ¿esta es tu primera vez aquí? ¿Primera vez? ¿Y qué te parece esto? Es un relajo increíble Me encanta la energía de Miami Me encanta La verdad que sí Tú vivías aquí muchos años ¿Todavía vives aquí? Pues sí, todavía vivo aquí Lo único que pasó mucho tiempo en México por el trabajo Pero llevo aquí hace ya 13 años Que salí de Cuba En la ciudad del sol, aquí en Miami Oh sí, eso es ¿Y tú? ¿Tú habías venido antes? Ya antes ¿Te acuerdas la última visita? Sí, me acuerdo perfectamente Fue hace como dos años Estuvimos aquí todos los RBD ¿Tú fuiste directo de RBD a hacer novela? ¿A hacer esta novela? Estuve en Rebelde como Lupita Haciendo algunas cosas en teatro Haciendo algunas cosas en Disney Channel También estuve ahí Disney Channel, bailando Bailando Y ya después, bueno, Rebelde fue yo creo que El proyecto más importante que me dio la oportunidad De iniciar ya una carrera Y después para ahora poder tener este protagónico Con la Marichu y en Cuidado con el Ángel Cuéntame de los nervios Cuando tú te das cuenta De que te va a tocar un protagónico por primera vez Y que ya vienes de un lugar donde ha habido éxito Es muy distinto cuando Es primera vez, primera vez Y tú dices, bueno, que nervios Sí, demasiados Yo creo que lo más lindo en la vida Es el nunca dejar de sorprenderte El nunca dejar de ver las nuevas oportunidades Como si fuera una primera vez Porque en el momento que te sientas En la seguridad Y en el momento que te sientas En donde, bueno, pues ya me fue bien Entonces ya que más puede ser Yo creo que en ese momento pierdes mucho Pierdes muchísimas cosas Y a ti mismo también Te pierdes el respeto Porque yo creo que lo más importante Es enfocarte siempre en lo que venga Con toda tu energía y con todo tu corazón Y muchísimos nervios Porque era la primera oportunidad que tenía Para estar, pues, independiente del grupo En un proyecto Y muy contenta de tener la oportunidad De dar este siguiente paso Para iniciar una nueva carrera Yo no te voy a preguntar Nada, nada de amores Me parece bien Pero voy a decirle a mi público televidente Que anda soltera, sin compromiso Y el que esté interesado Vengan porque la rifo aquí en el show No, 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 no Así, tanto como rifa no También hay que tener ojo Me mandan, me mandan sus notas Me mandan cuánta plata tienen Me mandan sus fotos Y hacemos nuestro poquitico aquí Eso me parece muy bien Y le buscamos el mejor galán Eso sí, me parece muy bien Una hora buscando la lámpara a ella Cuéntame de ti Pues, ¿qué quieres que te diga, Cristina? Bueno, papi Primero que nada Es un placer estar contigo Gracias Porque la verdad Antes de yo era Pensar de ser artista No te voy a mentir Ya, mi clase después de la high school Hace poquitos años No hace mucho Y... No hace tantos años Y te veíamos todo el tiempo Y ahorita, hoy en día Estarme aquí contigo Es un placer y un honor De verdad que sí Tú ves que estoy igualita Es la cirugía No cambias Tú te criaste en Cuba Y tú querías ser pelotero Sí, yo me crié Los primeros 15 años de mi vida en Cuba En Cojimar, La Habana Ay, qué lindo, Cojimar Sí, en Cojimar Donde se crió Bueno, un tiempo vivió Hemingway Pero un lugar de pesca Me encantaba pescar Me la pasaba pescando todo el día Pero sí, ahí viví 15 años Y después de ahí Fui en el 95 para Estados Unidos Vine para Miami Y desde ahí Desde aquí Desde ese entonces estoy aquí Y quería Mi sueño era ser pelotero Yo soñaba con ser pelotero Obviamente tenía al lado Esto que me gustaba Tenía como una pasión ahí escondida Me escondía por la actuación Me gustaba mucho Incluso Mientras jugaba a béisbol Pensaba en la actuación Y decía Es que no sé por qué me gusta Me gusta Y algo me llama de ahí Hasta que poquito a poco Se fue presentando La vida más bien me fue llevando a esto Poquito a poco fui Que me fui metiendo En el modelaje Porque lo doy como una puerta Para la actuación Y ya fui metiéndome en esto Vivir en Cuba Para las personas Que nos están viendo Yo siempre converso de esto Con César Évora aquí mismo Él ahí Yo aquí Vivir en Cuba En estos momentos Crecer en Cuba No es fácil Hay que hacer fila Para que te den dos huevos Por semana Para que te den un pan Los muchachones están creciendo Y a veces ya va así El pan se acabó Se acabó el pan Y se ha O si no Tú sabes qué El pan Que te tocaba a ti O el huevo que te tocaba a ti Te lo da tu mamá O te lo da tu abuelita Que le tocaba a ella Para que tú sigas creciendo Porque los niños Tienen que comer Eso es verdad O sea que es muy duro Criarse allá en este momento Es difícil Pero aprendes muchas cosas ¿Cómo qué? Como valorar todo lo que tienes hoy en día Todas las cosas que Dios Y la vida te va dando poco a poco Lo valoras Y lo disfrutas al máximo Cada cosa que hoy en día Yo tengo Lo disfruto Es muy lindo Cada cosa que me recibo Que la vida me da Lo disfruto al máximo Como un niño Te lo juro Y obviamente lo agradeces tanto Porque nunca te imaginas Ni salir de la isla Porque sabes que es muy difícil Salir de Cuba A no ser que te tires En un aval O algo así Arriesgas tu vida Pero Pero de momento Encontrarte así En salir Y hacer lo que estoy haciendo hoy en día Es algo Es algo muy lindo ¿Cómo fue para ti La primera vez Por ejemplo Que tú entraste En un grocery Que tú te das cuenta Que ahí no son tres huevos por familia Sino que Yo conozco un cubano Que vio tantas marcas de café Que se desmayó Yo entré Como mexicana Tú no puedes entender eso Claro Yo entré Y fuimos al mercado Y empecé a ganar De cada cosa que agarramos A agarrar una Pensando que era uno por persona No sé cuántos podíamos agarrar Hasta que mi tío me dijo No papi Cógelo todo lo que tú quieras Que esto era Lo frío Y ya era así Pues terminé con dos carritos Y una cosa Para la casa Entonces tuviste aquí Empezaste Te ofrecieron modelaje Tú dijiste Esto no es para mí Pero bueno Mientras resuelva Y te metiste a modelar Sí Yo estaba trabajando Con mi tío en la construcción Y estaba pasándole el patio A una persona Que conocía a alguien Que trabajaba en esto Y me mencionó Sobre el modelaje Ajá Y entonces Me mencionó una agencia Modelaje a la cual Yo por la vida Paré ahí un día Que fui a pagar un ticket A mi mamá A Miami Beach Y terminé en el edificio Donde supuestamente Estaba la agencia Sin darme cuenta Y lo vi Subí Me presenté sin fotos Ni nada Y le dije que quería ser modelo Y de ahí Gracias a Dios Todo empezó a ocurrir Ya salí con un contrato De la agencia El próximo día estaba trabajando Y así poco a poco Fue que las cosas Fueron sucediendo ¿Ustedes creen en el destino? Sí Definitivamente Cuéntame una anécdota Como la que me acaba de contar El que prueba Que el destino existe Pues Cuando yo terminé prepa Yo estaba en un momento En el que no sabía Realmente hacia donde irme No sabía que carrera tomar No sabía si tomar la actuación Como una profesión O como algo que me gustó Siempre Y entonces Después de seis meses sabáticos En donde estuve trabajando Yéndome de oyente A las universidades A escuchar Cómo eran las clases En mercadotecnia En comunicación Publicidad, etc Hubo un día Que una amiga me llama Y me dice Maite va a haber un casting Este domingo Para un programa De televisión de niños Conducción ¿Vamos? Ok, te acompaño Vamos Entonces fuimos juntas Y de un casting De 500 personas Empezó a reducir el grupo Y cuando me di cuenta Era a las 10 de la noche Y yo estaba parada ahí Con 10 personas más Y dije ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo en mi vida Me había preparado Ni había hecho nada más Y en ese momento dije No me quedé No voy a ser yo La que vaya a conducir El programa Pero sí me quedó La gran satisfacción De que pude encontrar Que era lo que yo quería Tener como vocación En mi vida Y así fue como Me decidí Estoy en actuación Y entonces empecé A ir al CEA Empecé a hacer citas Empecé a buscar Y empecé a ver De qué forma Poder entrar A prepararme En este medio ¿Cómo caíste tú En RBD? Por castings Por castings Cuando Cuando Pedro empezó A hacer el casting De Rebelde Yo estaba a punto De irme a la universidad Porque yo llevaba Allá dos años En el CEA Era la reina De los castings Y no me quedaba En ninguno La reina De los castings Y no me quedaba En ningún programa En ninguna telenovela En nada Entonces yo dije Ok, creo que estoy En un momento En el que tengo Que tomar otra decisión Y reencambinarme Y cuando decidí A irme a la universidad Fue cuando me mandan Llamar y me dicen No, no, creo que te esperas Tienes llamado en el foro Pruebas de cámaras Y así empezó todo Y entonces Me regresaron Y ya nunca me fui Y aquí me quedé Wow Y que bien te fue Gracias a Dios Y sigue pa'lante ¿Cómo caíste tú en México? Yo sé que ahora Estás con Carla Sí, sí Ahora voy a empezar Con Carla El nuevo proyecto Incluso ya estamos grabándolo Pero caí por Porque Yo creo mucho En el destino Pero yo creo Que el destino No viene a ti Si tú también Tienes que De cierta forma Ir a él Entonces Yo escuché Que Carla Estaba haciendo Una casting Para una nueva telenovela La novela de pasión Entonces yo Hice lo imposible Porque le mandaron Una foto mía a ella Que me conociera Entonces En ese entonces Yo tenía muchísimo Más acento de cubano Entonces Me dijeron No, no lo hagas Va a ser por gusto Tienes muchísimo Cubano No sé qué No sé qué Y yo soy de los que No cree que por algo Algo es imposible A mí no me importa Que tenga acento cubano O sea Si me ve y le gusta Me va a llevar Y ahí lo trabajamos ¿No? Y entonces Y pues fue que entonces Agarré Y me comuniqué Con alguien en México Le mandé una foto Se la llevó a la oficina Ahí me vio Y entonces Cuando vino a México Me llamó Y le dió el demo mío Un demo que hice No tenía ni demo Yo preparado Porque apenas Estaba haciendo novelitas Y entonces Pues preparé algo Como dos escenas Que me hizo mi manager Se las preparó Y se las mandamos Y de ahí me recibió En persona Y me dijo Si tienes mucho acento Pero Y yo le dije Si pero Lo podemos trabajar No me pongas pero Por favor Y así entonces Fue que me hizo el casting Me mandó a México A hacer el casting Yo fui un sábado Donde estaba todavía Grabando la telenovela Acorralada Y fui un sábado Porque el único día Que tenía yo Para poder ir a hacer el casting Fui y lo hice El mismo día Regresé Y bueno Y ahí fue que me dijeron Que ya estaba Que me había quedado Y todo Y entonces Pues ya Me fui a México Y tuve una semana Nada más De preparación Para actuar El acento Para aprender A montar caballo Para aprender esgrima Todas las cosas Que tenía que hacer Que nunca en mi vida Había hecho Que la primera semana Mira Para sentarme Era así Del caballo Estaba Estaba que no podía Ni caminar Te lo juro Fue difícil Por ejemplo En esta novela Que tu haces el papel De un médico Es un doctor Que sabe psicología Tiene una palabrería médica Tu sabes Encima de tenerte Que fajar Con el arroz con mango De acento cubano Como yo Encima de eso Tener que aprenderte Todas estas palabras Que ni modo Que tu sepas Lo que quieren decir Ni las conocía Nunca las había escuchado En mi vida Una cantidad de cosas Que tenía que decir ahí Que yo ni sabía En mi vida Tu lo ayudaba Mande Tu lo ayudaba No Muchas veces Cuando tenía esas escenas A mi no me tocaba Estar ahí Ya se las ingeniaba solo Y entonces tenía que Aprenderme todas esas palabras Y preguntar ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? ¿Para qué se usa esto? ¿Para qué se usa lo otro? Porque es muy difícil Para mi obviamente Tratar de manejar el acento Que no se me vaya El acento cubano En la actuación Y encima de eso Decir cosas Que ni conoces Y hacerlas natural Obviamente se te hace muy difícil Pero bueno Todos los compañeros Me ayudaban Los directores también Estaban muy asociados Con todo lo que tenía que ver Con la psicología Con la oftalmología Porque este personaje Que hacía de todo De momento me presentaban Un día a grabar Y era a oftalmología El otro día ya era psicólogo El otro día era doctor Y el otro día era no sé qué Entonces Todos los dijeros con huevos Lo único que te faltó Fue ser cubano Ese bebé dormido Que hay en la primera fila Es tu nene Ahí está Miren qué lindo está Abuela, quítalela Quítale un poquitico La gorrita Para que le vean la carita Que todos se duermen Miren Miren angelito Miren qué carita de ángel Él se llama Christopher Christopher Alexander Alexander ¿Por qué le pusiste Christopher Alexander? Porque Christopher Christopher quiere decir Hijo de Dios Entonces No porque sea de mi hijo Yo no soy Dios Pero Pero porque No sé Quería que tuviera algo Que ver con Dios Porque yo siempre he creído en él Y creo que él me ha Llevado donde estoy hoy Ok Entonces Y usted es su mami Es mi mamá ¿Está viviendo en Miami? Sí ¿Está cuidando al nieto? No, a veces sí A veces sí Porque también trabaja mucho Entonces Sí, yo trabajo Qué bendición cuidar a los nietos Vieja Pero a mí no me los dejan Yo que los rompo Tú eres casado Todavía no estoy casado yo Tú eres casi casado Eh, pues podemos decir que sí Tú conociste a la mujer Con quien tú tuviste Esa maravilla de bebé En Miami Aquí en Miami, sí ¿Haciendo novelas? Haciendo un 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 programa de reality show ¿Ah, sí? Sí, ahí nos conocimos Hace ya Qué, cinco años de eso Más o menos Ok Entonces ¿Es mentira que ustedes Están teniendo un romance? No, no Para nada Son amigos Claro Sí, muy buenos amigos Y Maite no es ese tipo de mujer Tampoco para meterse en esas cosas Maite no es tu tipo de mujer No es ese tipo de mujer O sea No, no, no No es ese tipo de mujer Para meterse en esos líos Dios te bendiga tu relación Gracias Dios te bendiga tu niño A tu mami Me alegro mucho De que te va tan bien Estoy orgullosa Por cubana De un cubanito Gracias Como tú Muchísimas gracias Y de esta niñita Que voy a decirles Esa va para arriba como un cohete Y ella lo sabe Me termina en la cara Aquí nos hurgamos En la vida de la gente Así que no preguntamos más Al regresar Dos actrices Que se especializan En hacerle la vida Cuadritos A todo el que les pase Por delante Además Los actores Víctor Noriega Y Cherilín Y será verdad La rivalidad Entre Cherilín Quien personificó a Rocío Y doña Maite Perroni Venimos con eso ¿Y qué creían? ¿Que me había muerto? Pues no Resucité para hacerle La vida imposible a Marichol Los dejo con una probadita Lo que sí Cuidado al abrir 5X William Langer Y lo abría De rojo De blanco Con rayitas Con puntitos Transparente Y bueno Cristina Estamos con uno De los consentidos De Miami Pero ya lo extrañábamos En México Y aquí tenemos Al guapísimo De Víctor Noriega Que fue mi galán Tuve el privilegio De tenerlo como novio Como esposo Y aquí lo tenemos De México Para Miami ¿Qué fue lo que más Te gustó De esta telenovela De tu personaje? Bueno Lo que más me gustó Es darte besos ¿Y proyectos nuevos Que tengas Víctor? Te queremos volver A ver cantar Te queremos volver A ver haciendo telenovelas ¿Qué vamos a hacer? Pues espera un ratito Todavía tengo varios proyectos Ya vienen varias novelas Que hay que ver En cual me quedo Pero sí hay proyectos Que me parecen Muy buenos Para este año Bueno ¿Algún mensaje Que le quieras enviar A toda la gente De la Unión Americana Que te está viendo Y que te sigue? Pues nada Que estamos siempre Pues muy contentos Gracias a sus hogares Muchas gracias Por permitirlo Y aquí estamos Divirtiéndonos Para que ustedes También en casa Se diviertan Pues muchísimas gracias Por la entrevista Gracias por haber sido Mi novio Y mi marido Que lo disfruta muchísimo Después de los pareces Muchachas Y bueno Yo te dejo Y voy a seguir viendo A ver a quien más Me agarro de aquí De Cuidado con el Ángel Es que alguien Bien descuidado ¿Qué? Cristina Vamos a ver Ten cuidado con el Ángel Hoy en exclusiva El show de Cristina Marichuy Y Juan Miguel Es decir La actriz y cantante Maite Peroni Y el actor William Levy ¿Ustedes dicen Willy? Sí, mucha gente Tiene que ver Pero mucha gente Sí, ya que me conoce Por mucho tiempo Estoy pensando ¿Cuál es ese? Y ahí teníamos a Daniel Que fue el primo de Marichuy En la telenovela Es decir El actor Víctor Noriega Con la actriz Cheri Lin Quien interpretó A la simpática Rocío Y que hoy está colaborando Desde México En este especial Del elenco De Cuidado con el Ángel Y llegó la hora De presentar A la crema innata De las malvadas En las telenovelas Ellas una vez más Se lucieron En sus interpretaciones De la intrigante Onelia Ay, qué nombrecito Y la sexy Estefanía Recibamos con un fuerte aplauso A las actrices Y amigas Del show de Cristina Laura Zapata Y Ana Patricia Roa Adelante Cristina, la voz Vamos Papi, papi ¿Dónde? 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 Ahí mismo Acá Al ladito mío, mami Pues yo aquí Al ladito del nene Ay, Dios mío Les puedo ir diciendo Cómo se siente Ay, Dios mío Laura Laura Mira Laura Cuidado con el ángel Pues sí, ¿verdad? Oye, Cristina Mejor dile Cuidado con el diablo No Pero la verdad Es que nos llevamos muy bien Pero sí, es cierto Nos llevamos muy, muy bien Todo el mundo Comemos todo el tiempo juntos La pasamos riéndonos Haciendo chistes Oye ¿Qué te está sobando? Lo sobo yo ¿Vamos? Estoy inofensiva Déjame quitarte el hilito ¿Qué tal de todo? Hay peleas No hay peleas Hay romance No hay romance Hay economía No hay economía Hay trabajo No hay trabajo ¿Por cuál de los siete empezamos? Son ocho 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 Por donde tú quieras Como siempre Mira, estoy muy feliz, Cristina Por esta oportunidad De El personaje de Onelia Por poder regresar A la pantalla ¿Cuánto tiempo tuviste Laura afuera? Ocho años Wow Ocho años de no hacer televisión En este Inter Desde el 2002 La telenovela la hice Aquí en Miami Y además fui muy feliz Me bajé del avión ¿Verdad, Patricia? Y entonces decía Miami, Miami ¿Cómo he podido vivir sin ti? I love you, Miami Como dijo el Iván Hernández Entonces, muy feliz Estoy Terminé una obra de teatro Describir una obra de teatro En referencia al tema del aborto Porque de repente Es un tema que a mí me mueve Y tengo dos partes Una parte realista Una parte que es teológica Donde mis no natos hablan Hablan y platican con un indigente Estoy a punto de estrenar esta obra de teatro Y ya la productora Lucero Suárez Me invitó Me habló por teléfono Y me apartó para su próxima telenovela Si es que de trabajo estoy bien Si, de dinero pues Todo lo ganado Lo metí en Stanford O sea, lo invertiste en el banco Que tuvo el problema en México Pero niño Oye, pero ¿qué es esto? Necesito una limpia con gallina negra No, no Con flores blancas Con flores blancas Qué bueno Estoy contenta de amor Pues mira He estado tan ocupada Que no he tenido tiempo de amor Bueno, con el único que he tenido un poquito de amor Es con mi querido Sabes que me mandaban Mira que ahora ya no eres mi suegra Ya estamos fuera de la novela Oye papi Oye papi Ten cuidado Laura Que los muchachos lo cuentan todo Sí, caray Yo le dije No le digas a nadie ¿Y no hubo bronca? No Qué pena ¿Verdad? Por lo menos mientras yo estuve Todo fue muy lindo Oye, es cierto Porque yo escuché que pusieron como Algunos comentarios que dijeron Que si nos peleábamos Y que si no sé qué más Es que la bronca vende Yo creo que son los productores y directores En los que inventan la bronca Para que salgan todas las revistas Y la gente vaya a ver la novela ¿O no? Sí, pero eso también de pronto Te da mucho coraje Porque si logras estar en una producción En donde se hace un buen equipo de trabajo En donde todos estamos compartiendo En donde te puedes reír Puedes llorar Puedes estar Puedes platicar Puedes realmente disfrutar Lo que amas Es muy triste Que siempre tenga que venir acompañado De lo que tiene que ser para vender En vez de que se pueda decir Oye, están rompiendo rating en Estados Unidos La gente los está apoyando Están logrando algo importante A las 4 de la tarde en México Están teniendo Un equipo de trabajo padrísimo En donde realmente se apoyan En vez de hablar de las cosas bonitas Siempre se tiene que ir hacia el otro lado Es lo triste Pero entre nosotros Queda lo que disfrutamos Y lo que realmente compartimos De ese proyecto Que creo que Nos denueve mucho a todos Sí, fue una experiencia humana Muy, muy divertida Muy grata Y la verdad es que Todo el tiempo Nos estábamos apoyando O sea, era muy chistoso Ver como De repente yo llegaba Y le arreglaba algo A Maite del vestuario Viene Maite Y me arreglaba el pelito O sea, de verdad Hay un cariño Hay un compartir Nuestras experiencias personales Hay un apoyo Hay un consejo De verdad De verdad Te lo juro Estoy rifando gente No, la rifa va No, la rifa va No, la rifa Pero en el último segmento Dice Ana Patricia Para cerrar el segmento Salgo con mucha gente Pero no tengo pareja fija Me he refugiado En la búsqueda De mi espiritualidad Te lo aplaudo Yo voy a hacer un doctorado En psicología trascendental Entonces te tienes que llevar Muy bien con esta Porque eso es lo que tú y yo Teníamos en común Claro ¿Te acuerdas? El padre observador Ay, es el que nos ha traído fritas ¿Verdad? Oye ¿Cuántas conversaciones No hemos tenido Sobre muchos temas Y hemos Incluso hemos asistido A clases de yoga juntas Y hemos meditado juntas Y sí Hemos hecho trabajo espiritual Pero clases de yoga De verdad, ¿no? Sí, sí Yo hace muchísimos años Que hago yoga kundalini 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 ¿Pero eso es sexual? Ay, pues claro Contigo, mi amor Oye, ya se le olvidó Cómo se llamaba Prepárense Porque Ana Julia Resucitó Y anda por los camerinos Como loca Viendo qué maldad puede hacer Enseguida la actriz Michelle Bieth Michi Y Adrián Es decir, el actor Abraham Ramos Y ahora los dejo con Cherilín Que nos trae A la mamá de Mari Chuy Es decir, a la actriz Elena Rojo Ya volvemos ¡Hi Elena! Pero sin duda alguna Tu personaje ha sido Uno de los personajes claves Para que Mari Chuy Y Juan Miguel Logren su amor Y una mamá abnegada Que ha sufrido mucho ¿Qué fue para ti? Sabemos que has hecho Cantidad de personajes Pero para ti ¿Qué implica este personaje? Mira, yo creo que fue un personaje Que tuvo momentos muy lindos Cuando está sufriendo por la hija Cuando está luchando Por recuperarla Creo que siempre ha apoyado al amor Eso es muy bonito Eso es muy bonito del personaje Está siempre atrás de Mari Chuy Para que ella consiga el amor De Juan Miguel Siempre Bueno, no es cierto En un momento dado Desconfía de Juan Miguel Pero claro Yo he trabajado con Natalie Y todas las novelas que ella ha hecho Con Elena Rojo Con África Ya nos conocemos Es un equipo muy bonito Es lo que más me llevo A la amistad La armonía Es muy rico Trabajar con gente linda Gente muy agradable Bueno, trabajar con Natalie Es realmente una delicia Me voy muy contento Ya con la nostalgia Ahorita ya de la foto Pero bueno Pues las cosas acaban Y las cosas inician Entonces bueno Vamos a ver el próximo proyecto ¿Qué tal? Bueno y una pregunta Que no puede faltar Con un galanazo Como Abraham Y tan buen actor ¿Cómo andas del corazón? Muy bien Muy contento Pero todavía nos queda espacio A todas tus fans Pero a ti Pero por favor Pero por favor Pues muchísimas gracias Vamos a seguir Obviamente tu carrera Como lo hemos hecho A lo largo de todos estos años Gracias por darnos Esta entrevista Por favor mandarle un saludo A todo tu público Que está viéndote aquí En el show de Cristina Claro que sí Cristina Antes que todo Muchas gracias Por todo tu apoyo Gracias al público Muchísimas gracias Por apoyarnos tanto Sé que fue un fenómeno En Estados Unidos La novela aquí también Funcionó de maravilla Muchas gracias por seguirnos Y bueno Nos veremos en la próxima Gracias Cristina Muchísimas gracias Y yo voy a ver A quien más encuentro de aquí De Criado con el Ángel Muchas gracias Nuevamente a Cheri Lin Muchos éxitos Abraham Estás como quieres En exclusiva esta noche En el show de Cristina Los protagonistas de la telenovela Cuidado con el Ángel Maite Perroni William Levy Mi hermanaza Laura Zapata Y Ana Patricia Rojo La mujer más sexy De América Latina Y llegó la hora De presentar A la mosquita muerta Esa niña ha venido aquí Hasta con aritos en los dientes De la telenovela Aparentaba ser La mejor amiga De Marichuy Pero Fue muy feo Lo que le hizo Menos mal que Se arrepintió Al final señores Recibamos con un fuerte aplauso A la actriz Michelle Viet Ahora señora, mamá Con todos los hielos Con todos los hielos Juan Miguel Por fin te veo Mi hermano Estaba esperando Hazte para allá Hazte para allá Obviamente Yo soy la perdonaria Feliz, contenta Ok, esta No puedo decir ya esta niña Porque cuando venía aquí De jovencita Era una niñita Pero ahora es una señora Casada, mamá De dos niños Y levántate mi chica Para que vean Como has quedado Después del segundo parto Miren eso La verdad que si Ok Cuéntame Cuéntame de ti Ay Nada Estoy muy contenta Feliz Plena Mis hijos son mi vida entera Este Que ya te los voy a traer Para que los conozcas Conozco uno Dos Ah si El bebe, claro No, yo conozco Leandrito Yo conozco a Leandrito Es que vino de bebe Pero ya es un niño No le podíamos dar sushi Porque no le gustaba el pescado Era muy chica Pero ya le gusta el arroz Así que por lo menos El arroz si come y mucho Cuéntame La novela Feliz Contenta Este Gracias a Dios La carrera se puede combinar Muy bien Con el ser mamá Te tienes que partir Como en mil pedazos Pero se puede Se logra Este Los niños están en México Contentos Este Mi nena va a cumplir Un año seis meses Se llama Michelle Igual que yo Y Leandro Pues igual que su papá Nos rompimos la cabeza Con los nombres Ya veo Pero estamos muy contentos Muy contentos Con los niños Más que nada Es cierto que las jornadas De trabajo de la novela Porque estaban con el aire Llegó un momento Que eran tan largas Que Leandro Te dijo que le pidieras Por favor a la producción Que te prestaran Un ratico allá Porque a él no le tocaba No fue muy chistoso Llegó Leandro un día Y me dice Mi amor Ya dile a Natalí Que es la productora Que me regrese a mi mujer ¿No? Yo Si yo le digo Espérame tantito Si la verdad Si es un poco complicado Porque los horarios Ya Hacia el final Y eso que yo me integré Apenas en noviembre Ya casi el final de la novela Este Yo estuve solo tres meses Pero para mi Fueron tres meses A un ritmo de locura Entonces había jornadas De terminar cinco y media De la mañana Y yo me iba Y mis hijos Mamá ¿Dónde estás? ¿No? Yo llegaba A los niños dormidos Me iba a los niños dormidos Y pues Nada Solo a las siete de la mañana Que había que prepararlos Para el colegio Haya yo dormido Una hora Dos horas Media hora Lo que haya sido Me tenía que levantar con ellos Y yo Dale Vámonos a la escuela A chamacos Y es horrible Porque te parte el corazón Pero sabes que Cristina Yo creo que mientras Les hables con la verdad Y les expliques las cosas Ellos entienden Muchas veces como padres Cometemos el error De tratar a los niños Como niños Pensar que no No comprenden muchas cosas Pero al contrario O sea yo a mi hijo Para venir al show Porque yo le expliqué Que ya había terminado De trabajar Y él estaba feliz Hizo una fiesta Yupi mami No trabajo Yay ¿No? Entonces yo le dije Mi amor ¿Qué crees? Tengo que ir a hacer un show Me voy tres días Pero regreso el viernes No te preocupes Ay mamá No que ya no ibas a bajar Le digo Pues ni modo mi amor Así es Está bien mamá Pero me traes una sorpre Así que bueno Le tuve que ir a comprar Una sorpre Y hoy que hablé con él Me dice Mamá Llegas en dos días ¿Verdad? Le digo Sí mi amor Entonces es muy importante Hablarles con la verdad Y cada vez Que tú les digas algo Se los cumplas Porque te juro por Dios Esos niños Entienden Absolutamente Todo Michi le dijo a mi producción No me gusta que mis hijos Vean televisión Yo les restrinjo un poco La televisión Lo ven en la mañana Conmigo Es como nuestro tiempo juntos Cuando se toman su mamila Antes de irse a la escuela Los dejo ver su película Y en la noche Antes de dormir También una película Un ratito Y luego les leo su historia Para que se duerman Pero una película de terror Ay Obviamente Esa es la que vivo yo Ay no Y la novela pues yo creo que Es para una audiencia más grande Y si no me gustaría Que mi hijo de repente Viera algo Y no pueda comprender Que no me pasó ¿Sabes? Es como a manera de Ya cuando tengan su edad Pues ya lo podrán ver ¿No? Ok Lo que tú estás diciendo No es que no te gusta Que vean novelas Sino que no te gusta Que te vean a ti En la novela Porque eso confunde Cantidad a los muchachos Que ven a su mamá A su hermano Estar en la televisión Entonces no saben Que es eso Ven que es verdad Si de hecho La chiquita una vez Estaba viendo Este le puse un DVD Así de amigas y rivales Entonces vio la tele Y luego me vio a mí Y vio la tele Y me vio a mí Como que no entendía Y dice ¿Cómo estás ahí Y aquí al mismo tiempo? Y yo le digo Mi amor Es el trabajo de mamá Ah Y volvía Y volvía Fue muy chistoso ¿Te gustaría que tus niños Hicieran lo mismo que tú? Mira Yo me gustaría que mis hijos Fueran lo que quieran ser Al final de cuentas Son mis hijos Y los apoyo al 100% That's very good Ahora hay que hacerlo No se vayan Aún hay mucha tela Donde cortar Con los actores de Cuidado con el Ángel Y vamos a regresar enseguida Tengo dos otras cositas Que se me han quedado Fuera de la estampita aquí Una que me dejó mal Es que Maite Un día grabando Dio un paso atrás Y se cayó de un balcón Sí Pero estás aquí Aquí estoy Completita ¿De qué tamaño fue el cocotazo mami? El cocotazo Como de... Estuve mirada por el Ángel Muy bien La ganó el Ángel Sí Como de 4 metros, 5 metros Wow De verdad Pero gracias a los rezos de mis abuelas Aquí sigo Porque no me pasó nada Absolutamente nada Absolutamente nada De verdad Y pudiste seguir grabando Sí Me levanté riéndome Porque aparte me dio mucha pena Obviamente Sí, claro Eso da pena Entonces Me subió la espalda Y dije Todo está bien Todo está bien Todo está bien No me bajó nada Y ya Pues no pasó nada Aquí estoy ¿Qué más anécdotas tenemos? Aquí tengo algo de Laura Zapata Que sus amigas le mandaban e-mails con William en Minitanga Ahí empezó todo ¿Verdad, Manuel? Ahí empezó todo De repente Cuidado al abrir 5X William leen yo Y lo abría Mmm De rojo De blanco Con rayitas Con puntitos Transparentes ¿Y dónde es eso? Para abrirla toda Mira, está colorado Papi 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 ¿Cómo pudo que hacer eso? Me puse colorado No, morado Me puse Bueno, sí También tenía unos morados Y entonces ¿Sabes qué, Cristina? Todas mis amigas Y les contestaba ¿No te importa Que yo vivo con él? En la misma casa ¿No te importa Que yo vivo con él? Ok, el libre en los ojos Cuando tuve que hacer eso ¿Qué hiciste? ¿Una sesión de fotos? Sexy Es que Es que Yo nunca haría eso en mi vida Yo lo hice porque Cuando empecé a modelar Aclara Aclara Cuando empecé a modelar Obviamente me faltaba Muchísima experiencia En este En este En este medio ¿No? Y entonces Firmé un contrato Por adelantado Aquí en Miami Para ir a hacer a Los Ángeles Obviamente no leí nada Porque pienso que mi agencia Cuida todas las cosas ¿No? Entonces firmé el contrato Y me apareció una semana Después en Los Ángeles Hacer todo tipo de ropa Que me enseñaron Porque cuando me enseñaron la ropa Era ropa normal De un catálogo Que se vende normal Entonces no había nada Yo lo vi perfecto Y el catálogo Pues firmé el contrato Fui a Los Ángeles Y en un momento Empiezan a traerme la ropa normal Todo muy bien Y veo que me trae una tanga Y digo Espérate Aquí hay unas mujeres Y yo no voy a usar eso ¿Sabes? Y en un momento me dicen No, es que Eso es la ropa Que estamos vendiendo Incluye todo O sea, para hombres Para Y hombres Usan este tipo de ropa también Y yo le digo Bueno, yo nunca la voy a usar En mi vida ¿Dónde están? Entonces En el web Pues ya Yo dije obviamente Que no quiero usar eso Se armó un problema grande Tuvo que vino el dueño A decirme que tiene que usarlo Porque ya firmé el contrato Y pues No me quedo de otra que hacerlo Y las letras chiquitas decían En transparencia Y eso está Eso Y cómo lo puede accesar en el web Digo, porque todas queremos No sé Oye, pero es que ahora vamos a ver Qué podemos hacer para cobrar Lo podemos mandar Pero que paguen Claro Porque yo no Yo no me vendo de esa forma Pero tuve que hacerlo Por Poco dinero Por inexperiencia Por poco dinero Por poco dinero Por poco dinero Pero un semejante bombón Y semejante muñeco Puedes hacer lo que quieras Mi amor No nos prives Sí Yo después Yo después de aquí Me voy a ir a cenar contigo Vamos a platicar bien rico Vamos a la clase de yoga caliente Porque mientras sea trabajo La verdad es bienvenido Porque desgraciadamente En esta época La economía está durísima Sí, hay que dar gracias a Dios Que tenemos trabajo Tengo mis notas Entre Laura Creo que eso Fuiste tú, Michi Entre Laura y Arturo Carmona Me tenían llenado Moretones No trae bolsa la señora Sí, mi amor Por favor La bolsa es de este tamaño ¿Qué te daban cartel? Bolsazos, Cristina Yo No, 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 no Es que era muy mala Ay, es que era tremenda Me bolseó Me desgreñó Me jaló Bueno No se pierdan Cuidado con el ángel ¿No? Para que vean ¿Qué tal Carmona? Bien Bien Buen chavo Este, la verdad A mí me ayudó mucho En la novela Este La pareja que hicimos Gustó mucho en el público Tanto que hasta me inventaron Cosas ahí extrañas Pero nada que ver Es mi amigo Y este Ay no, lo peor Era el lobo Era un lobo Un lobo de adeveras O sea, un lobo gigantesco Que cuando grabábamos con él Agarró un día Estaba su entrenador Y lo estaba poniendo En la silla Y yo creo que al lobo No le gustó la silla Le tiró la mordida Le tuvieron que dar una puntada Bueno, a partir de ese día Venía el lobo Yo le decía Allá, allá Que yo no quiero ser Caperucita Roja No quiero Enseguida volvemos Con muchos más De los protagonistas De Cuidado con el Ángel Ya venimos La telenovela Cuidado con el Ángel Estuvo en su elenco A muchos primeros actores Que también son grandes amigos Del show de Cristina Como por ejemplo René Renécito Strickler Evita Muñoz Cachita Elena Rojo Te extraño mucho A ti y a tu nieta Y a otros amigos Y a ellos Les enviamos un gran saludo De parte de todos nosotros aquí Y muchas felicitaciones Para irnos del aire Mensaje ¿Qué quieres decir? Que le agradezco muchísimo A toda la gente A toda la gente Que se tomó la molestia De prender su televisión Y de formar parte De esta historia Gracias por Por esta primera oportunidad Que tuve Que me dejó Experiencias hermosas Y gracias a todo el público Porque bueno Nuestro trabajo Es para ustedes Muchas gracias No, igualmente Yo lo único que quiero decir Es muchas gracias Al público Que nos apoya igualmente Aquí en Estados Unidos Y internacionalmente Yo estoy contentísimo De haber participado En esta novela Y lo único que le quiero decir A esa gente Que está comenzando Y se les hace muy difícil En cualquier cosa que hagan Que nunca pierdan la fe Que no pierdan la fe Y yo les aconsejo Que vean la próxima novela De Carla Estrada Que él está ahí Sortilegio Sortilegio Hermana Muchísimas gracias Estoy feliz nuevamente De estar en tu programa Que porque te tardaste Tanto en volverme a invitar Tú eres bienvenida En mi programa Cuando te de la gana De venir Gracias Yo lo sé Te quiero mucho Yo a ti Gracias Ok Usted Doña Ana Yo quiero decir Muchas gracias A Natalí A la productora Por haber confiado en mí Para ser este personaje Que resultó totalmente opuesto A lo que había yo hecho En Destilando Amor Que como actriz Es una gran satisfacción Poder hacer personajes Tan distintos Uno del otro Y más cuando se trata De un proyecto Que es inmediato Que muchas gracias A los directores Que me apoyaron tanto La buena relación Que tuvimos con los técnicos Todos los que pusieron Música de salsa Mientras esperábamos Gracias a mis compañeros Gracias Maite Por tu amistad Por tu cariño Porque eres un gran ser humano Gracias William Gracias Laura Gracias Michelle Por supuesto Elena Rojo Rocío Vanquels Ricardo Blume Primerísimos actores Que no están aquí físicamente Pero que los llevo en mi corazón Y muchas gracias a ti Por esta invitación Gracias al público Por el cariño Por los mensajes En el internet Por el apoyo Que Dios nos bendiga Amor, paz y luz Namaste Gracias a la vida Que te ha dado tanto Que nos ha dado A todos tanto Que nos ha dado amor Que nos ha dado cariño Que nos ha dejado estar aquí Gracias Cristina Por tu cariño Por tu amor Y gracias a ustedes Por siempre estar ahí Por siempre apoyarnos Que sin ustedes No seríamos Absolutamente nada Ay gracias A mi chico Y a los míos A mi chico Ok Ok Como lo bueno Se acaba pronto Es hora de terminar el programa Yo les agradezco mucho A Cherlin Cherlin Quien nos hizo todas las entrevistas Desde México Muchas gracias A Maite Gracias Cristina A Julio A Julio A María Laura A Ana Patricia Y a Michi Que me traigan los niños Por esta noche tan agradable Que sigan los éxitos Para todos Y para ustedes también A todos en sus casas Los quiero mucho Pa'lante, pa'lante Saludos Me Gracias.